Como jamás te amaron en la vida ¿Quién tiene tu mirar, tu forma de besar? ¿Quién ha embrujado? ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Que arriba guacata y talisco A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres O me engañan Porque me llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mi central Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado ¿Por qué en ningún lugar he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña